¡Hola amigos! Hoy en próximamente hablaremos de dos ruquitos super musculosos y de una dosis de terror al estilo Soh, así que vámonos con los estrenos de la semana. Pues llega a las salas de cine Plan de Escape, que básicamente nos cuenta las hazañas de un experto en seguridad que es capaz de escapar de cualquier prisión en el mundo. Y sí, lo logra durante años hasta que le ofrecen el reto de su vida, escapar de una cárcel ultra secreta donde no más están los hombres más peligrosos del planeta. Y ahí es donde la cosa se pone fea, vean nomás qué prisión. Amigos, pros y contras de esta cinta, el pro es que podemos ver a Stallone y Schwarzenegger juntos y el contra es que veremos a Stallone y Schwarzenegger juntos, es un arma de doble filo. Lo que sí es que si disfrutan sentarse a ver películas de acción y suspenso como The Expendables o Duro de Matar, les va a gustar Plan de Escape. Y en la otra esquina tenemos La Noche del Demonio 2, digo, para empezar bien el mes Halloweenesco. Aquí una familia hechizada quedó como conectada con el mundo de los demonios en la parte 1, así que ahora quieren descubrir el terrorífico secreto que hay detrás y claro, hacer que nos dé miedo pararnos por un vaso de agua en la noche. Pros y contras de La Noche del Demonio 2. El pro es que es del mismo escritor que nos regaló Saw 1, 2 y 3 y del mismo director también, así que ya lo sabemos, este dueto no falla. El contra es que es una secuela y es muy difícil superar a la primera parte, así que ustedes deciden si le dan o no la oportunidad. Y rápidamente les platico qué más se estrena esta semana, Traición al Límite, que tiene un súper elenco con Harrison Ford y Gary Oldman. Una Noche en el Fin del Mundo, una comedia de cinco amigos que se reúnen para visitar 12 bares en una noche. Mi Novia Ideal, otra comedia pero con Christopher Walken y Selma Blair. También se estrena Apuesta Máxima con Ben Affleck y Justin Timberlake. Y desde Francia nos llega Cine de Arte y Si Viviéramos Todos Juntos y Besos de Azúcar, una comedia mexicana. Además, amigos metaleros, no se pueden perder Metallica Through the Never en 3D, donde un joven Brody es enviado en una misión urgente durante un show de la banda y eso se convierte en toda una aventura. Hasta aquí con los estrenos, no olviden usar nuestro hashtag PRXCine en Twitter para decirnos qué calificación le dan a estas cintas. Y recuerden que nos vemos la próxima semana. Para ver más videos como este, entra a www.unotv.com